Algo Nuevo, Diferente Yo estoy afligida esperando palabras de aliento Que te salga el momento que encuentres a alguien que te da con tu alón Y es más fácil hallar desaliento y tristeza en la boca del hombre Porque hay hombres que cuyas palabras son como golpes de espada Sigue adelante, sigue Que no te importe nada Olvida el que dirá Pues los demás no te van a ayudar Sigue adelante, sigue Que no te importe nada Olvida el que dirán Pues los demás no te van a llorar En la vida siempre llegan muchas adversidades Pero ficamos adelante En los caminos de Jesús Y hoy me acompaña en la alabanza Mi hermana Al sentarse en la silla criticando todo Es fácil de hacerlo Y por eso es que hay muchos que te hablan bonito Pero nunca se nada Es más fácil hallar desaliento y tristeza En la boca del hombre Porque hay hombres que cuyas palabras son como golpes de espada Sigue adelante, sigue Que no te importe nada Olvida el que dirán Pues los demás no te van a ayudar Si adelante, sigue Que no te importe nada Olvida el que dirán Pues los demás no te van a ayudar Ya no me bebe el extra para mí Cantar junto a Marigatona Y de Music Producciones ¡Suscríbete! 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 Gracias.